¿Crees en la cruz de Cristo? Soy pastor. Si crees, entonces la pregunta es... ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué significa creer? Es perdón, es redención, es amor incondicional. ¿Dónde estaba Dios la noche que perdimos a Kathleen? Que vivamos en la calle no significa que sea una mala madre. Por lo que veo, a esta chica no le importa si la salvamos o no. No la puedo abandonar. No te pido que lo hagas. Es un milagro. Los milagros no existen. Quien lo salva soy yo. Yo merezco el crédito. No me retractaré por compartir el evangelio con un moribundo. Esta cruz te costará lo que tienes. Estás a punto de perderlo todo. No tengo opción. Hacemos esto y todo cambiará para nosotros. ¡Alto, policía! He estado en tu lugar. Debes elegir. Da el primer paso y cambiará tu vida. Me preguntaron que si fuera acusado de ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia para condenarme? ¿Crees en Jesús? Sí creo. Hay todo un mundo de gente que necesita ayuda. Tomen su cruz y permitan que sea un recordatorio del maravilloso regalo que Cristo nos ha dado. Dejen que nos inspire a vivir nuestras vidas en la forma en que Jesús vivió la suya. ¿Ves, mami? Dios realmente nos ama. Así es, mi amor. Amén.